Hoy, en este rato, te vamos a ayudar a que se te ocurra una buena idea de un buen regalo para tu amigo o tu amiga. Estoy acá con Kiara. Y estos lápices, por favor, porque los estoy viendo desde que me senté. Son mini lápices delineadores. Vienen en diferentes tonos. Siempre quise hacer esto como en el espejo, como... No lo vences, pero... Ahora te tengo mi parte favorita, que son los trends. Tener productos multiuso. Yo quiero que intentes saber cómo me queda. Va a blush. Dale un poquito más, un poquito más. Ahí va. Un poquito más. Un poquito más. Es muy pigmentado, sí, sí. Es este perfil, mira la cámara, chiquita. Y está bueno porque siempre uno quiere tener la mirada bien definida. Sí, por favor. Siempre mirada definida. Nada de mirada indefinida, porque los ojos son el espejo del alma. Que todos quieren ver. Mirá la diferencia, mirá la diferencia. Hola, Kiki. ¿Kiki es astroba? Sí. ¿Te digo bien? ¿Qué signo sos? Yo soy capricornio, con ascendente en Aries y una en Tau. O sea, que vos sos bastante tierra. Para ver, para tierra, ¿qué pasa con este? Humor a Doys. Sí, claro que sí. A ver, vengo a presentar algo nuevo. Vamos todavía. O sea, este es el lanzamiento humor astral. Este, que es de la galaxia, sí es más frutal, ¿no? A ver. Uh, muy rico. Es re genderless esto, ¿eh? Qué distinto, ¿no? De contra. Qué rico. Señoras y señores, paremos todo. Habemos cupón nuevo en este Live Shopping. Amigos 15. Y accedes hasta un 50% de descuento en toda la web. No quiero.